Con ganas de hacer las cosas bien y renovar un poco lo que ya está hecho. ¿Se sorprendió la decisión del Intendente de designarte como Presidente? La verdad que sí, o sea, ya veníamos hablándolo hace unas semanas, pero sí, sí, es muy sorpresivo, es muy sorpresivo. Y la verdad muy positivo, estoy muy contento y con ganas de gestionar este lugar que es histórico y me genera muchas cosas. ¿Hablaste un poco desde la Unión, esperás trabajar de esa manera? Sí, me parece que es la clave, o sea, es lo que hay que generar, lo que hay que cambiar y es la clave para que las cosas empiecen a estar mejor en todos los ámbitos, principalmente a nivel país. Pero bueno, acá en Campana también tenemos que dar el ejemplo, demostrar que se tiene que trabajar de esa manera. ¿Cómo proyectás el trabajo en el Consejo Deliberante? Proyectar, bueno, ahora en la semana que viene me voy a sentar, voy a empezar a ver qué es lo que habría que, qué trabajo haría empezar a realizar, pero la idea es consensuarlo en conjunto, tener diálogo constante con los concejales de la oposición y bueno, que todos juntos tiremos para el mismo lado y tratemos de que el Consejo Deliberante sea visible para la ciudad, que el Consejo Deliberante marque también su camino y que bueno, después dentro de las sesiones podamos desarrollar ordenanzas que mejoren la vida de cada uno de los ciudadanos de Campana. ¿Sensaciones en el momento del juramento? Sí, sensaciones en el momento del juramento fueron muy emotivas, el compromiso yo sé que lo tengo, yo en eso tengo la tranquilidad absoluta, pero es difícil vivirlo, es difícil disfrutarlo por el nerviosismo que a uno le genera y bueno, traté de en el discurso dar las palabras precisas en cómo es mi forma de pensar y la idea que yo tengo para cada cosa que ejecuto, no solamente acá.